Miren nada más eso, ahí es donde se va como el agua, todo el agua de las albercas, hasta allá abajo se ve el agua, ahí están como los tubos, ahí es el río, es que es como un nacimiento, o sea el agua de las albercas es como un nacimiento, miren hasta ahí hay un acuyo para los tamales, hasta acuyo, aquí voy a venir a traer mi acuyo para los tamales, ya vieron, ahí hay acuyo para los tamales, y ahí es donde se va el agua de las albercas, porque el agua de las albercas está en constante movimiento, y acá tenemos la piscina más mojada del universo, esta creo que la están como, no sé si la están remodelando, la están lavando, porque desde que llegamos nos dijeron que esta alberca pues aquí no nos podíamos meter, obviamente, porque pues como a qué nos meteríamos, para que, si es, este es para como dos metros, casi casi como lo que mide un jugador de la NBA, y aparte pues si te tiras del tobogán, te partes la cabeza, ahí hay más agua, ese es el agua que viene saliendo de allá arriba de la, de la alberca, y ese es donde dice mi hijo que te partes la cabeza, porque ahí está el tobogán, pero la alberca está completamente vacía, yo creo que la están lavando o remodelando, no sé, ahí está el tobogán, y ahí está el agua, ese es el agua que sale de, como la que va ya saliendo de las albercas, y sale bien cochina, ajá, y cuando llueve muy fuerte, y se, y este, ¿cómo se llama?, nace o sale más agua, pues por aquí, para eso está esto, para que se vaya el agua, ahí está, y ahí se va yendo el agua, por ese lugar se ve el agua, ahorita vamos a la alberca que está acá, que creo que es la más grande de esta, y es la más, no, es esa, la que no tiene agua, la que está en remodelación, esta es que de ciento, un metro setenta, un metro setenta, zona profunda, diez clavados, esa es la más profunda, ahí está, miren, ahí está, ah, esa se ve bien bonita, la verdad yo no sé nadar, yo sí me metería a esta, pero como no se, miren el agua, ay, es que el agua se ve bien padre, y lo padre de esto es que como el agua está corriendo todo el tiempo, entonces el agua está limpia, ahí está, miren nada más, qué chula, agua de manantial, agua de manantial, hasta ganas dan de meterse, pero me voy a ahogar, porque no sé nadar, pero en la piscina chiquita si puedes, ah, es cierto, vamos a la piscina chiquita, chéjense, miren, acá está la piscina, acá hay agua, un tobogán para los valientes, porque yo me ahogo, y allá hay un puente, que puedes pasar abajo de él, si mires, un poco, como un metro veinte, un metro treinta, y por allá están las demás piscinas, acá, está la piscina, que hace que el agua vaya para allá, y pueda, hacer, que esa piscina tenga agua, y la de allá, pues está, con mucha agua, tiene un tobogán para los niños chiquitos, aunque, pues allá hay muy poca agua, y allá, pues está el tobogán para los más valientes, o para los adultos, y acá, hay, uno para los que quieren, una piscina, con poca agua, miren, miren esto, creo que esta es la piscina más chiquita, que es como para los niñitos pequeñitos, sí, como para los que tienen cuatro años, pero mamá, si te diste cuenta, de que allá había un niño de cuatro años, que se podía sumergir, y yo ni sé nadar, y tengo siete años, tal vez él va a clases de natación, por eso, espérate, espérate, y acá está, voy a meterme, ok, métete, con mucho cuidado, y ahí va mi retoño, a meterse al agua, él sí se va a meter al agua, él es el más feliz, encantado del universo, de estar aquí, esto solo se puede hacer una vez al año, le digo que él, él debería de tener una alberca ahí, donde puede estar, donde puede estar todo el día, todos los días, porque está feliz, no se quiere salir de ahí, no sé cómo le voy a hacer al rato, que nos tengamos que ir, porque no se va a querer salir, ya se va a poner el chorro del agua, ese es un chorro de agüita, de agüita natural, no es un tubo, pero no vayan a pensar, que es agua del tubo, no es agüita naturalita, naturalita, no más, ay, esto es súper relajante, les voy a mostrar los árboles arriba, miren nada más, esto está rodeado de pura, pura, pura vegetación, miren nada más, eso sí, hay moscos, que pa' que te cuento, vas a acabar como coladera aquí, con estos moscos, miren nada más, chulada, miren nada más, hermoso todo, hermoso todo, los chamaquitos, aventándose en el tobogán, los chamaquitos imitan chamaquitos, miren, aviéntense y aviéntense, en el tobogán, vamos a ver, que se aviente un chamaquito en el tobogán, están bajitos, esa alberquita está bajita, está bajita, andan pero sí, felices los chiquitillos, miren, ahí va uno, ahí va uno a aventarse en el tobogán, a ver qué tal, qué lisa,